Hola mundo, como pueden ver en las letras de atrás dice Cali, me vine para Cali, llegué hoy, es mi primera noche y siempre habría querido venir porque mi sueño es bailar salsa como baila los caleños así que vamos a ver si alguna persona de las que están ahí atrás me quiere enseñar a bailar Buenas, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, te pregunto, ¿tú sabes bailar salsa caleña? Sí, digamos que sé bailar salsa como bailan los caleños ¿Y me puedes enseñar algunos pasos para yo poder bailar así? Pasos para poder bailar como en una discoteca, en la calle Para bailar como lo hacen en el salsódromo Como lo hacen en el salsódromo Como bailan en el salsódromo bailan bailarines profesionales Digamos que la mayoría de los caleños bailamos de manera más, se podría decir, tradicional o más suave de alguna forma Digamos que no tiene una estructura tan marcada con unos pasos muy establecidos sino que bailamos de alguna forma muy parecido todos con unos pasos mucho más sencillos que los que se ven en una cadena Bueno, entonces me puedes enseñar este tipo de bailes Vale, ¿tú de dónde eres? De Medellín Ah, de Medellín Bueno, mucho gusto Mucho gusto Entonces, ¿te parece si bailamos? Claro, vamos Vale, de una, entonces Vamos a hacernos aquí al frente de la palabra Kalin, ¿te parece? Sí Ok, ¿tú bailas algo o no? Yo tomé clases hace mucho tiempo, pero no recuerdo muy bien ¿Y usted llegó a bailar con su tío, con su guía, en las fiestas familiares le enseñaron? Pero no de forma técnica Ok, pero digamos que llegó a bailar con la familia de alguna manera Sí, sí, sí Ok, digamos que la salsa Kalin es la misma salsa que se baila en todo Colombia No hay mayores distinciones, ¿vale? Vamos a probar La comunicación con las manos es muy importante Digamos que la música se siente y se transmite a través de las manos, ¿ok? Entonces hay unos pasos básicos que aquí le dicen atrás, atrás Y es que uno lleva la pierna, eso, muy bien Atrás Hay un impulso con la mano Eso es Y desde ahí uno comienza a marcar el swing, la cabeza que le va proponiendo la canción Eso es Muy bien Ay, te mueves muy bien Muchas gracias Bueno, va a darte una vueltica Ah, excelente Eso es Vamos a probar otra vuelta tradicional de Kalin Eso es Muy bien También hay atrás y adelante Eso Atrás, adelante Muy bien Y ahí también pueden salir diferentes giros Ay, ay, ay Nos perdimos, pero bueno, aquí vamos a ir También podemos ir a los lados Eso es Y desde ahí comenzar a combinar el atrás, atrás que llaman Muy bien 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 Bueno, fue un gusto haberte enseñado, ¿vale? Muchas gracias Ahora a practicar A practicar, muy bien Y bueno ¡Calin, pachante! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy desde la plazoleta de Jairo Varela y les cuento que siempre que la gente va a Medellín y me visita, me dicen que parezco de Cali, así que bueno, pues finalmente vine a mi lugar de origen. Vamos a conocer un poquito de lo que es Cali y cómo la gente me enseña a bailar salsa. Algo muy chistoso es que me estaban diciendo que la persona que no venga a la pérgola no vino a Cali y yo estaba pensando que la pérgola era la iglesia y no, la pérgola es de esas letras que ustedes ven allá en el fondo. Resulta que es una discoteca y me acaban de decir que está dentro de una de las mejores discotecas del mundo. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy no hay nadie porque es 24 de diciembre, yo soy la única que se va a pasear un 24 de diciembre lejos de la familia. Pero bueno, veremos si en el transcurso de la semana les puedo mostrar cómo la gente rumbea aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, allá donde ven a la gente, esa es la Feria de Cali, el famoso Salsódromo. Yo estoy aquí de este lado porque soy pobre y no voy a pagar los 300 mil pesos que vale sentarse allá en ese palco. Así que desafortunadamente no les puedo poder mostrar de cerca que es lo que están bailando los artistas. ¡Salsódromo! ¡Salsódromo! Deja poder a gozar Porque es que ahora yo te tengo para yo vivir tu dilema Salsa lo que yo te voy a dar Hoy que la inspiración divina el Señor me lo ha dado Y por eso ayer a ustedes se la quiero dar ¡Vamos, vamos! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¿Dónde están las mujeres solteras? 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 ¿Dónde están las mujeres solteras?